Hola, mi nombre es Alexis Marcelo, soy agente inmobiliario, banquero de profesión y especialista en marketing digital inmobiliario. Hoy quiero compartirles un tema muy importante que es copywriting. Copywriting es la técnica de redacción persuasiva con la finalidad de generar una emoción y un llamado a la acción. Hoy vamos a tocar una agenda muy buena que es, ¿qué es un buyer persona? La lista de motivos emocionales, los tipos de usuario, las técnicas de persuasión y algunas fórmulas que vas a aprender. Lo primero que tenemos que hacer es identificar muy bien a qué público vamos a dirigir nuestro mensaje. Para eso tenemos que saber qué dolor tiene esa persona y qué solución le vamos a dar. Algunas preguntas que puedes hacerte es qué le preocupa a tu cliente, qué necesidad tiene, qué sueño tiene por cumplir, qué quiere lograr, qué le interesa y cómo es su comportamiento. En esta etapa vamos a indagar lo mayor posible respecto a nuestro cliente ideal. Mientras más información vamos a obtener de esa persona, nuestro mensaje va a ser más persuasivo. Es muy importante esta etapa para que tú puedas iniciar con la etapa siguiente que te voy a mostrar. Otra cosa muy importante es saber qué motivos emocionales ocasionan de que tu público o tu cliente pueda tomar una decisión. Aquí te doy algunos consejos. Generar ingresos. Todos buscamos generar ingresos. Es por eso que acudimos a nuestro trabajo puntuales o tenemos un negocio libertad, la libertad financiera, la libertad de estar libres, no bajo unas rejas, la seguridad. Todos buscamos la seguridad. Es por ello que ponemos cámaras en el momento que tenemos una casa. La seguridad referente a donde nos encontramos. Sabemos que buscamos lugares que tengan casetas de serenazgo, que haya bastante seguridad ciudadana. Y con esa finalidad, ¿cuál? De proteger a las personas o a nuestros seres queridos. A nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, ¿no? Y lo otro que motiva es evitar problemas, ¿no? Siempre estamos evitando esos problemas. Al contrario, siempre buscamos solucionar. Lo otro que también es muy importante es permanecer a un grupo. Siempre desde el colegio, desde la universidad, en el trabajo se forman grupos y uno quiere ser parte de uno de ellos, ¿no? Ser admirado en la universidad, en el trabajo, hay logros. Y cuando tú eres admirado, es algo que también te va a tomar, es algo que te va a motivar a tomar una decisión. Eliminar dolores. Todos queremos estar saludables, hablando también el tema de salud. Comodidad. Buscamos la comodidad posible. Por eso compramos una casa. Por eso compramos muebles para nuestra casa. Por eso compramos un carro. Y buscamos la comodidad posible, ¿no? Y ahorrar dinero. Todos buscamos ahorrar dinero en cualquier gestión que vamos a realizar o cualquier toma de decisión. Ahora vamos a entrar a tipos de usuario. Se consideran tres tipos de usuario. Bueno, el tráfico frío, el templado y el caliente. El tráfico frío son mayormente los desconocidos. Esas personas saben que tienen un problema, pero no nos conocen. El tráfico templado son los conocidos. Saben su problema y nos conocen. Y el tráfico caliente o los internos saben su problema y te compara. Es muy importante que puedas tú identificar qué tipo de cliente o qué tipo de usuario está llegando para poder pedir tu servicio o tu producto. Si tú identificas muy bien, vas a saber comunicarle de la manera correcta. Si sabes que tienen un problema, pero no te conocen, vas a generar contenido de valor que lo ayude a que te pueda conocer y generes una confianza. Si son personas conocidos, en este caso saben su problema y nos conocen, igual algo está pasando por el cual no está tomando la decisión de compra. Tienes que identificar qué es lo que está ocurriendo para que dé el salto de compra. ¿No? Y los de tráfico caliente saben su problema y te están comparando. Ahí es muy importante que tú puedas ayudarle a tomar la decisión respecto a lo que ellos están comparando. Entonces, mientras tú le ayudes y le des de repente algunas personas o algún producto similar para que él pueda tomar una decisión y agregues bastante valor referente a los beneficios que tú le puedes otorgar, tanto como tu producto o tu servicio, va a ser que él pueda tomar una decisión de forma inmediata. Algunas técnicas que te pueden ayudar a que puedas persuadir a esa persona que está en el tráfico tibio o está en el tráfico caliente. Una de las técnicas que la mayoría de los marqueteros utilizan es la escasez. ¿No? ¿A quién no le ha pasado que se ha quedado con el miedo de perderse algo? ¿No? De repente un concierto, una entrada para la selección y nos salen esas propagandas de 24 horas, solo 30 cupos, algo exclusivo. Entonces, esa técnica puedes comenzar a utilizarla. Lo que hace un momento mencionábamos referente a que queremos pertenecer a un grupo, de igual manera, eso se considera la prueba social. Estar en las tendencias, dónde quisiera pertenecer, entonces aquí hubo un video que se hizo viral de Shakira donde, bueno, todos estaban con esa tendencia de la canción que sacó por Piqué. Es muy importante aquí también que puedas usar testimonios, datos, números. Recuerda que a nadie le gusta comprar primero. O sea, mientras que tú muestres personas que ya han comprado tu producto o tu servicio, eso va a ser mejor. Autoridad. En el tema de autoridad es muy importante la marca personal, la empresarial y que tú conozcas muy bien el tema. Eso te genera autoridad. Simpatía. Hay que ser auténticos, transparentes. Hay que mostrarnos tal como somos y evitar caritas. Bueno, estas son algunas, algunas técnicas también que te van a ayudar a que tú puedas persuadir mejor a tu público o a tu cliente ideal. Esta técnica se denomina PEA. ¿Qué quiere decir? Que tú haces la promesa, le explicas cómo lo va a lograr y lo llamas a la acción. ¿No? Muestras la transformación que tu producto o servicio le ofrece, explicas el paso a paso y le haces un llamado a la acción. ¿No? Que puede decir, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? o una promesa de transformación. Pierde peso en 90 días. Con mi método de paso a paso con jugos o batidos saludables, tú vas a poder obtener eso que deseas bajar de peso. Acción. Si deseas más información, contacta. Otra técnica que es el PAS. Tú le indicas el problema, agitas más el problema y le das la solución. ¿No? Plantearlo con una pregunta o una afirmación. Más del 80% de las personas se demoran en perder peso. Esto se debe a que no siguen una dieta adecuada. ¿Quieres saber cómo yo te puedo ayudar a que puedas bajar de peso? Escríbeme. Esa técnica también es muy importante, ¿no? Problema, agitas el problema y le otorgas la solución. La técnica del FAP es más que todo beneficios, ventajas, perdón, características, ventajas y beneficios. Aquí tú muestras los beneficios y atributos de tu producto o servicio, las ventajas competitivas, te enfocas bastante a resolver su problema y, por último, el beneficio que se va a llevar el cliente. Mi proyecto está ubicado, o mi departamento, está ubicado en la zona tal, el cual cuenta con estos beneficios. Título de propiedad, agua desagüe, departamento de 200 metros cuadrados, vas ampliando los beneficios que tiene y las ventajas. Estamos a unos 5 minutos del mall, estamos a unos 10 minutos de la universidad. Puedes ir caminando a chequearte un tema de salud, puedes ir caminando a jugar tenis. Entonces, todas esas ventajas que tiene tu inmueble puedes comunicarlo, ¿no? Y los beneficios. Si tú compras el día de hoy vas a poder obtener un beneficio especial. Si tú separas el día de hoy vas a poder obtener un descuento, vas a poder ser parte de nuestra comunidad, vas a poder tener adicional a la compra, entrar en un sorteo. Entonces, ¿qué beneficios más le puedes llevar a tu cliente? Eso es lo que el día de hoy quería comentarle respecto a esta técnica. Si tú aplicas lo que te he mencionado vas a poder tener resultados. Así que nos vemos a la siguiente masterclass que voy a hacer para que puedas también conocer un poco más acerca de qué es lo que yo hago y pues puedas unirte a mi comunidad. Gracias por tu tiempo. Espero que esta clase haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda o consulta, puedes comentar y puedes compartir este video y seguirme en mi canal para que puedas enterarte de los cursos que voy a seguir dando de manera gratuita. Gracias por tu tiempo. Mi nombre es Alexis Marcelo. Me puedes seguir en las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Alexis Marcelo.